Tiene 20 años, estudia educación física, mide 1 metro y 81 centímetros, pose unas medidas de esas que se consideran casi perfectas, 88, 60, 90, y desde ahora también es, oficialmente, la mujer más bella de España. ¡Sonríe, eres tú! ¡Mis Teruel! Se trata de Paula Guillot, la nueva Miss España Nacionalche, pero al certamen acudido en representación de Teruel. Acaba de ser coronada en Toledo en una gala en la que tuvo que disputar el trono con representantes de las otras 51 provincias españolas. De todas ellas, se ha juzgado, además del físico, su saber estar, su modo de expresarse y sus dotes de modelo. En la gala, tras ser elegida, Paula reconoció sentirse muy emocionada. Hoy, ya más tranquila, rechaza los comentarios de quienes cuestionan la elección del jurado. Bueno, la gente nunca se está conforme todo el mundo con una decisión del jurado. Cada persona tiene su favorita y es normal que hayan diferentes opiniones. A la nueva Miss España le espera un año de reinado con mucho trabajo y probablemente también repleto de contratos.